Estas tentándome, ganas no me faltan, su mirada tuya a mi me encanta Tan provocativa, toda una diva mami, ese lobo a ti te va a morder Voy acariciándote, súbete esa falda, tu sabes como a mi me encanta Ponte agresiva, toda atrevida mami, ese lobo te quiere tener Báilame y pégate a mi boca, ese olorcito de boquea la roca Esos labios rojos que provoca, mami no sabe como tú una loca loca Acércate, acércate pa' saber como tú te mueves, pescadito a la pader si tú que lo prefieres Tra, dale que te pongo a bailar el tra, no joyes con juego mamá Y tú te vas, y yo te subo, cuando te acercas me bota todo el humo mamá Y tú te vas, y yo te subo, y suavecito que yo no me apuro mamá Y tú te vas, y yo te subo, cuando te acercas me bota todo el humo mamá Y tú te vas, y yo te subo, y suavecito que yo no me apuro mamá Báilame y pégate a mi boca, ese olorcito de boquea la roca Esos labios rojos que provoca, mami no sabe como tú una loca loca Acércate, acércate pa' saber como tú te mueves, pescadito a la pader si tú que lo prefieres Tra, dale que te pongo a bailar el tra, no joyes con juego mamá No, 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 no Gracias por ver el video.